Bueno gente, ahora te presentamos el equipo que conduce Carlitos Guaitima uno por uno, contando su experiencia tanto en el entrenamiento y sus expectativas con lo que va a ser esta nueva edición en Florianópolis Vamos por el deporte, Carlitos Guaitima, Charlie Guaitin Hola, mi nombre es Máximo Mellace tengo 42 años y me dedico a esta actividad que es el triatlón desde hace 3 años, ya este va a ser el cuarto año en realidad yo originalmente hacía mountain bike en mis tiempos libres y bueno, la verdad de casualidad encontré esta actividad algo que me apasiona son 3 actividades en una, digamos, la natación, la bicicleta y el trote lo cual da diversidad y es un poco más divertido yo ya, bueno, me introdují en este deporte y este va a ser mi tercer Ironman que voy a correr nunca me había imaginado correr un Ironman y bueno, ahora el mes que viene en Brasil, en Florianópolis, va a ser mi tercer Ironman, si lo concreto, que estoy seguro que sí porque, bueno, venimos haciendo un entrenamiento bastante intensivo con el grupo somos un grupo entusiasta, todos amateurs, cada uno tiene su actividad independiente, su familia y en el tiempo que tenemos libre, por ahí a la siesta o temprano, muy temprano a la mañana muchas veces antes que amanezca, estamos entrenando con nuestro profe que es Carlos Guaitima al cual hay que agradecerle, personalmente le tengo que agradecer porque me ha inculcado el amor al deporte y a esta actividad que realmente es atrapante y no es solamente el sentido de entrenar por un tiempo, sino armar un lindo grupo pasarla muy bien en amigos y de paso correr un Ironman que no es poca cosa Mi nombre es Lorena Naranjo, tengo 38 años, hace 6 años que corro triatlón ya hace más de 18 años que estoy en el deporte, hacía ecoaventura, mountain bike y ahora hace 6 años que hago triatlón y la verdad que esto es lo que más me gusta lo que más me hace feliz, he encontrado como lo que más me llama en el deporte y he empezado en el mountain bike ya hace bastante, no me acuerdo bien y corrí durante 12 años mountain bike, en el medio ha sido ecoaventura y he llegado a través de mi esposo que hoy es mi entrenador, he llegado a hacer este triatlón Hola, mi nombre es Pablo Saez, también parte del equipo Charles White Team preparando este desafío Ironman 2018 en Florianópolis para nosotros el desafío Ironman parte de la filosofía de un desafío personal de superación personal, en mi caso particular hace 4 años que empecé con esta disciplina triatlón de larga distancia con el único objetivo de alcanzar la mejor versión de uno mismo para nuestro grupo el desafío Ironman es más que nada un desafío de superación personal donde el triunfo para nosotros es la superación de uno mismo y el superar los propios límites la distancia Ironman consta de 3.800 metros de nado en mar abierto, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón de 42 kilómetros el cuerpo se somete a un estrés tan grande donde creemos que influye mucho el trabajo mental y bueno particularmente en mi caso hace 4 años que estoy en esta disciplina como un objetivo personal de superación y la verdad que eso, el triunfo para nosotros es simplemente superarnos a nosotros mismos cada vez un poquito más Buenas, soy Leandro Gabriel Galac, tengo 21 años y hace 5 años que practico este deporte bueno, mi inicio en un principio fue la natación empecé en el plantel de Central Córdoba nadé durante aproximadamente un año y empezó a resonar la palabra Ironman, triatlón y era todo algo desconocido para mí, ¿no? y me llamó la atención empecé a investigar, me metí más en el tema y me di cuenta de la dureza de las pruebas y de la exigencia que conllevaba a partir de ahí empecé a buscar a alguien que me pueda llevar por el camino del triatlón que me enseñe, que me guíe, que me entrene ahí di con Carlos le comenté lo que quería hacer me incluyó en el grupo y le decía, bueno, ¿cuál era mi sueño? mi sueño era correr Ironman que es la carrera más dura que tiene el triatlón que consta de 3,8 kilómetros nadando 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros de trote este ya es mi sexto Ironman corrí cuatro en Brasil y uno en Sudáfrica mis expectativas ahora son, bueno, obviamente uno siempre tiene la intención de bajar los tiempos pero la idea es sobre todo concluir la prueba disfrutar lo máximo posible y bueno, dejar lo mejor de uno bien, ahora la despedida volvemos a insistir ya nos hicieron un par de mensajes la semana pasada a la gente que tiene escuela de baile, coreografías vamos a ir recibiendo sus mensajes porque vamos a empezar un concurso de coreografías aquí habilitando el programa vas a tener tu espacio para mostrar lo que haces y al final vamos a elegir un ganador así que si estás con un equipo de baile, una coreografía, un gimnasio ponete en contacto con nosotros y próximamente empezamos con esto que es baile que es importante también una forma de estar en movimiento el baile es maravilloso emitir endorfinas a través de estar en movimiento escuchando música así te dejamos con nuestro por amor al deporte siempre insistiéndote no dejes de estar en movimiento hasta la próxima suscríbete